This is the remix, The Mafia Boy, El Jedi En la calle hay muchos locos que se prestan Satellitean a la larga los acuestan Mucha película pero nunca demuestran Y cuando nos pensé molestan por ti Chavo party con Donnie, Chavo party con Donnie Chavo party con, Chavo party con, Chavo party con Donnie man Chavo party con Donnie, Chavo party con Donnie Chavo party con, Chavo party con, Chavo party con Donnie man Desde que tengo la combi de shortas, las mitas, vacas y moñas Los paines trae gente a gorra color menta, cadena de diamantes que adornan Dinero que me transforma, El Jedi no se conforma Dando vuelta por tu barrio con el mafia y el sicario con los rifles en el clavo de las pulpas Operando, siempre estamos acechando, tengo paletes de agua incerteando Que me dicen cuando estés en la calle flaqueando y... Lo estamos jugando Aumenta las cifras de velorios y funerales Lenguaje en la calle de pólvora, sangre de plomo y de los metales Comprarte una nueve no te hace matador El kiosco tuyo mueve anestesia y panador Aquí las balas llueven, algo aterrador Estás bien lento por las percosas y las tramador Los haters me critican, que cojones Yo voy a hacerme rico, chorro de cabrones Nosotros siempre andamos ready pa' salir Nosotros siempre andamos ready pa' salir Chavo, pasto y condones Chavo, pasto y condones Tengo fuleles pa' por si hay guerra La vida es corta, aquí en la tierra Se abre una puerta y otra se cierra Yo no sé lo que pasará, pero a mi nadie me alcanzará Tengo enemigos buscando y buscando, pero tengo un Dios que me protegerá Nadie me toca, nadie me mira Y es que mi vida vos no cambiará Dejo un combo de 30 cabrones Cabrón si te tira tú te morirás Mami tranquila, que llegó el mafia Ábrame en paso, gracias Dile lo que quieras, traje la galaxia Tengo marihuana y traje la farmacia Vamos a pasarla como tiene que ser Pase como yo, hay que volverla a nacer La disco está llena, mi combo anda ready Al que se ponga bruto le vamos a meter Corto, corto, corto y municiones Le vamos a meter, le vamos a meter Chavo, pasto y condones Chavo, pasto y condones Corto y municiones Le vamos a meter, le vamos a meter Chavo, pasto y condones Chavo, pasto y condones We still killin' him Elio Mafia Jason el Super La combinación que no falla, papi Mafia Family Nación J Yeah Elio La Mafia Boy Navia el centro de ataque Mikey Tom En la calle hay muchos locos que se prestan Satellitean, a la larga los acuestan Muchas películas pero nunca demuestran Es que cuando nos pensamos A la larga los acorestanos Ne 아니�emos Chavo, pasto y condones Chavo, pasto y condones Chavo, pasto y condones Chavo, pasto y condones Chavo, conto y condones Chavo, pasto y condones Chavo, partido y condones ¡SUSCRIBETE!